Muy buenas a todos y bienvenidos chicos al modo carrera con el Everton en el FIFA 16 Chicos de verdad muchísimas gracias porque lo habéis petado en los comentarios con tantos fichajes De verdad es que no he dado abasto, o sea no he dado abasto tanto de apuntar y no he podido ni responder ni un comentario Porque han sido tantos, de verdad han sido tantas recomendaciones, tantos consejos y fichajes Que no me he dado tiempo ni a contestar ningún comentario Así que chicos lo siento no he podido contestar a ninguno Pero de verdad los he leído todos, los he leído todos realmente Y chicos no me queda nada más que agradeceros de verdad porque es que tengo una lista O sea tengo cuatro bloques de notas por lo menos, o sea tengo muchísimos fichajes Con muchísimos fichajes de porteros, de delanteros, de promesas que me habéis dejado Tanto para el modo carrera del Oviedo como para el modo carrera del Everton Y chicos ha sido bestial, muchísimas gracias porque lo estáis petando, lo estáis petando en los comentarios Y a mi eso pues la verdad que me ayuda muchísimo porque estaba muy perdido con el tema de los fichajes Así que nada chicos tenemos partido contra el equipo este turco Que el nombre la verdad que es un poquito raro pero bueno El caso, vamos a los fichajes Que por lo visto la Real Sociedad pues dice que es inacetable, que quieren 13 millones Y yo creo que hemos estudiado, lo de Rubén Neves no lo había visto Hemos estudiado tu oferta con Rubén Neves por desgracia debemos rechazarla En los términos actuales porque no nos interesa el jugador incluyendo el trato y tal y cual No les interesa el que les di Ok, chicos tengo una lista muy grande O sea para que veáis que yo pues todo lo que decís lo veo y lo apunto No es que me lo invente, yo lo apunto todo lo que me decís Así que a ver, la mayoría, pero la gran mayoría me ha recomendado a Silesen El portero de la Ajax, a ver, Silesen, Silesen Tenemos que fichar a alguien ya Porque hace falta, hace falta ver Silesen 20 millones chicos A ver, el portero es bueno, vale Es muy bueno, es buenísimo Pero tengo 27 millones nada más Es decir que me gustaría ser más de un fichaje No me gustaría dejármelo todo en el portero Así que nada chicos ya sabéis que Bueno, si no termino de fichar en este capítulo Que seguramente no Pues me podéis dejar Seguir dejando fichajes, vale Porque realmente esto no se acaba hasta el último día de traspasos Vale, otro portero que me han recomendado ha sido Adrián A ver, Adrián, Adrián Vale, vamos a mirar a todos los porteros que me han recomendado Que me han recomendado a muchísimos Adrián el portero Vale, parece que Adrián el portero como yo lo llamo No está, pero vamos, no sé No, no está o qué Quizá es que Vale, voy a dejarlo así Voy a poner a Adrián el shit A ver, Adrián el portero Es que yo le llamo así Adrián el portero porque es que A ver, ahora tendría que aparecerme un Adrián que sea portero, ¿no? O sea, me han recomendado un Adrián que es portero Así que debe ser Ah, el portero del West Ham United El ex portero del Petis Ojo que es bueno, eh Tiene bastantes reflejos Tiene buenas tiradas Creo que Adrián podría ser una opción Pero tiene 28 años Que es joven, es verdad Pero me gustaría algo más joven Eh, me han recomendado también A, eh, a ver A Adrián, no Agustín Marchesin Vale, muchos me habéis recomendado jugadores que están en la Liga Argentina y tal, ¿no? Pero bueno No sé A ver, ahí está Agustín Bueno, tiene 27 años, eh Portero de Santos De Santos Laguna De México, vale Eh, me habéis recomendado muchísimos Y otro que me han recomendado ha sido Ochoa Me lo han recomendado mucho También hubo algunos que me dijeron que cambiara Bueno, me lo dijo uno en particular Aunque me lo han dicho varios Pero bueno El caso es que me han dicho que cambie a Howard por O'Black Pero O'Black Vamos a mirarlo primero Iba a mirarlo a Ochoa Pero vamos a mirar primero a O'Black A ver O'Black aquí 22 añitos Es una No me promesan todos los colores Vale, vamos a hacer esto Y vamos a hacer una oferta, ¿vale? Si nos dan a O'Black Sería el ficheje del verano Porque yo creo que es muy bueno A ver Vamos a ofrecer aquí Pues 4 milloncitos A ver Son 10 millones en total 6 más 4 10 millones Así que Vamos a ver lo que nos pide el Atlético Yo creo que nos pide lo mismo que por Rulli Pero yo creo que O'Black es mejor que Rulli A ver Otro que me han recomendado ha sido Fabinho Me han recomendado a Tielemans Me han recomendado a Sikovic Pero Como lo hice en el FIFA 15 Esos fichajes Pues no sé si hacerlos ahora Pero bueno Me interesa Rubén Neves Ya os digo A ver Vamos a ponerlo aquí en preselección Y Vamos a ofrecer por Rubén Neves Porque Rubén Neves realmente me encanta Me han recomendado a A Iñaki A Iñaki Williams A Dani Ceballos A Héctor Beyerin Héctor Herrera Y Laporte Y Timo Werner A ver Timo Werner Este es por cero también ¿No? Por lo que veo Timo Debe estar No está Ah no Claro Puse Vale vale Perdón A ver Timo Aquí Timo Eh Espacio ¿Cuánto llevamos de vídeo? Eh Vale Llevamos un par de minutillos ya ¿No? Vale No quiero alargar mucho esto Porque tenemos partido A ver Timo Werner No No hay o qué A ver Vamos a buscarlo Iniciar búsqueda Se ha quedado Se ha quedado Timo Werner Del Stuttgart Vale Lo añadimos a ver Selección Eh Ah no Este no es por cero Ese extremo Madre mía Cómo estoy eh Vale Pues eh No vamos tampoco a mirar Todos los jugadores De que me han recomendado Porque sería Un vídeo de una hora Más o menos Porque me han recomendado Jugadores que ni yo conocía Y eso que conozco un montón En fin Eh Otro que hay por aquí Sieler Vale Sieler Sieler La mayoría me han recomendado A Oblak Y a Sieler Aquí está Oblak y a Silesen Vale Sieler Lo llevamos aquí a preselección Y lo observamos Ok Pues nada chicos Vamos a Ojo A Iñaki Williams Que creo que un suscriptor Me lo recomendó Porque lo tengo apuntado aquí A ver Tengo de todas maneras Otra lista De jugadores que me recomendaron En el capítulo número 1 Que ahí fue cuando realmente Lo petaron Eh Julian Brand No lo miré antes No en el capítulo pasado Skuffet Luxo Vaxuayi Imbula Eh Sebastián Gamarra Vale Hay muchos Hay muchos jugadores aquí De Latinoamérica Vale Que estoy viendo Jonathan Cayeri Vamos a mirar a Cayeri Vale Le di al botón que no debía Es que estoy acostumbrado todavía A la Play 3 Vale Y me pierdo a veces A ver Jonathan Cayeri Que este por lo visto Bueno ¿No? 21 añitos Boca Juniors Vamos a añadirle aquí Preselección Por cierto Alguno me recomendó aquí A Augusto Batalla Pero es que Augusto Batalla Lo fiché en el modo Agarrado del Oviedo Por lo tanto No voy a repetir fichajes A ver Otro jugador Que me han recomendado Nahuel Guzman Vamos a mirarlo Nahuel Guzman Eh Ya os digo Intentaré que el mercado Se acabe pues En el próximo capítulo No sé si dentro de poco Pero vamos que Bueno Como esta serie Es el live Por decirlo así Es Cada capítulo Es un partido Pues creo que Se acabará dentro De un par de capítulos Pero vamos Que cuando llegue al tope de dinero Que no me quede más A ver ¿Qué iba a hacer? Iba a buscar a Nahuel Guzman ¿No? Entonces por qué he salido A ver Nahuel Aquí estamos Claro Es que le di Madre mía Estoy que no acostumbo A los controles De la Play 4 todavía Nahuel Guzman Aquí está 29 años De Tigres Bueno No está mal No está mal Pero Tiene 29 años Aunque claro Lo bueno es que no va a costar barato Al ser de Tigres Y al tener 29 años Básicamente Vale No vamos a mirar Tampoco demasiados Porque si no Nos podemos quedar aquí Todo el episodio Así que primero Ah Jesús Vallejo Vale Pero es que ese es del Real Madrid Si no mal recuerdo Es decir Que creo que el juego Lo toma como que Mira aquí está Jesús Murillo A ver Espacio A ver Jesús Vallejo Este está en En el Zaragoza Pero Está cedido Por el Real Madrid Así que nada Me gustaría fichar a Marco Asensio Algún jugador así Pero es que está cedido Por el Real Madrid Así que no puedo hacer nada A ver Un suscriptor es gracioso Porque me dice Ficha este mediocentro Del Villarreal Que no me acuerdo el nombre Entonces ¿Cuántos mediocentros Del Villarreal? Tendré como 6 o 7 Y si no te acuerdas el nombre En fin Cosas que pasan Me recomendó a muchos jugadores Pero después dijo Que uno del Villarreal Que no se le acordaba el nombre Es raro En fin Chicos No vamos a mirar más Porque es que si no Nos podemos meter aquí La de Dios Vale Miraría Edwin Cardona No Yo creo que así está bien Ya realmente Es que me habéis dejado mucho Lo siento porque hay muchos Que no puedo ver Y lo sé ¿Sabes? O sea Tengo todos apuntados Pero es que Tampoco quiero alargar tanto el capítulo Llamo a los que más me llaman Llamo a los que más me llaman Kenny's Play 2015 Vale Clase Mundial 5 Vamos a poner 4 Para no alargar tampoco el episodio Contríamos de capítulo Ya Madre mía ¿Cómo? Nos alargamos así Entre una cosa y otra Por cierto El capítulo hoy no es a las 4 Habréis dado cuenta todos ¿No? Porque lo estoy grabando justamente hoy No me ha dado tiempo grabarlo ayer Pues cuando lo suelo grabar Suelo grabarlo un día antes No me ha dado tiempo Porque he estado muy ocupado Entre preparar los modos carrera Y todo esto Pues al final se me ha Se me ha juntado todo Y no me ha dado tiempo A grabar este capítulo Ayer En este caso Lo estoy grabando hoy Día 26 Que es el día que lo voy a subir No sé que ahora lo subiré Pero realmente intentaré Que esté subido lo antes posible Vale Vamos a poner hoy A De hecho vamos a dejar Los que están puestos Lo que pasa es que Todo lo feo No me convence aquí No sé si ponerlo aquí Por Rob Barkley Rob Barkley Que es zurdo O diestro Vale Madre mía El equipo joven que tenemos Menos Naimi De los delanteros Son Menos de 22 años A ver Lukaku Bueno Lukaku tiene 22 Pero vamos Que no pasan de ahí Leighton Baines Y Kuleman Vale Lo que pasa es que En otros laterales Vale Kuleman Vale Pero lo que pasa es que Yaglielka y Baines Son ya Pues tienen 30 años ¿No? Bueno Creo que De hecho Yaglielka tiene más Por cierto Dije en el capítulo pasado Que Howard tiene 40 años Y tiene 36 Fail por todas las cuadras Vale Convocamos a alguno de estos Creo que no Aunque Pienar me convence Pienar Vamos a convocarlo Y quien se va a ir fuera Pues va a ser Osman Lo siento Madre mía El banquillo que tenemos Es Funes Mori Lennon Gibson Kone Miralas Pienar Tenemos un buen medio Tenemos un buen banquillo Perdón Y aquí tenemos a Rodríguez Que por ser uruguayo No sé Me parece que a mucha gente Le ha gustado Así que lo voy a poner A entrenar después Vale chicos Vamos a dejarlo así Tampoco quiero alargarme demasiado Y vamos a jugar el partido Contra el Traps Son Sport Nombre turco Donde los haya Pues nada chicos Vamos a empezar el capítulo ¿Cuánto íbamos de vídeo ya? Es que Entre una cosa y otra Se me hace largo El capítulo Vamos a intentar que dure Pues Media hora como mucho El capítulo Es que los primeros capítulos Vale no me importa Pero ya el tercero Me gusta que no dure tanto Pero bueno Si os gusta el largo Me lo podéis dejar Por los comentarios Así pues no sé Puedo dejar que dure un poquito más Pero en fin A mí personalmente Me gusta que duren Entre 20 y 25 minutos No más Lo que son los partidos Lo que son los episodios en live Pero bueno Como ustedes vean Habrá alguno que le guste más largo Y otros que le guste más cortos Vale pues nada No vamos a dejar las animaciones Porque No creo que sea tan largo el capítulo En fin Comenzó el partido chicos Y como ya sabéis Todavía estoy aprendiendo A jugar al FIFA 16 Sobre todo al FIFA de Play 4 ¿Vale? Así que nada La tiene el Everton La tiene Bessit Pelota para Jack Liel Cala pelota de Jack Liel Para Leighton Baines La lleva el Everton Vale chicos Tenemos que ganar Porque el torneo es muy importante Nos podemos ganar 9 milloncitos Y estaría muy OP La pelota de Kuleman Kuleman Es una Esto de los torneos Lo bueno que tiene Es que Empiezas con un dinero Pero sabes que puede ganar más Con un torneo Estás amistoso Que joder Está bastante bien De verdad Es lo que me ha encantado de EA Los gráficos no han mejorado mucho Pero Pero lo que es el No sé Las novedades para el mundo carrera Me han gustado demasiado El tema de los entrenamientos Y los torneos Al menos Al menos se lo han currado un poco A ver Madre mía Eso me pasa por estar hablando Mientras juego A ver La pelota que lleva Enviada La pelota Ojo Ojo Y la paró Howard Vale Howard no es mal portero Recalco Pero Me gustaría uno más joven Para que la temporada que viene No empiece a bajar de media De hecho Creo que en esta Ya va a empezar a bajar Aunque sea portero De lo mismo Al FIFA le da igual La pelota que lleva Besic Besic para Kuleman Kuleman para Deulofeu Deulofeu para Kuleman La pelota que lleva Besic de nuevo Besic Madre mía Que entrada Y va a ser Amarilla Mínimo Porque le ha entrado del lado Sin opciones a recuperar el balón Es como que no Arbitro Es una amarilla En todas las cuadras O sea No puede decir que no Vale pues nada La lleva McCarthy La pelota Vale No quería pasarlo para atrás Pero en fin La pelota de Jekileka Pelota para Besic Besic para Leighton Baines Tampoco tenemos que dormirnos La pelota de Besic Vamos Besic La pelota para Neismith Vamos Neismith Se va por El escocés Se quiere ir a la banda Oh Madre mía Madre mía Deulofeu Recorta Deulofeu Tira Deulofeu Y muy flojito Deulofeu Tío En realidad el equipo No hay mucho que cambiar Pero Lo que hay que mejorar en sí Es el lateral izquierdo Por el tema de la edad De Leighton Baines Que la temporada que viene No sé cómo va a estar La portería Evidentemente Bueno yo creo que la portería Hay que invertir Es decir No me parece caro lo de Rulli Ni lo de Silesen Porque para mí es lo más importante Esta temporada Recupera Recupera Por banda Y el más La huelga Y Madre mía La recupera Howard Howard para Besic La pelota que lleva Leberton Vamos chicos Vamos chicos Alante Alante compañeros La pelota que lleva Kevin Constant El ex del Milán De hecho creo que estaba En el Milán Y en otro equipo No me acuerdo ahora cuál La pelota que lleva Ojo Alarguero El tiro del Transbonds Bueno El equipo turco Es que el nombre es raro Porque es como Traps No Traps En No Traps En Sport Un nombre raro Es que los turcos Esto A ver El partido no parece No parece malo Porque estamos teniendo La posesión Como diría Xavi A ver Hemos tenido un par de ocasiones La de Deulofeu entre ellas Y no me parece Ojo Vamos Macarcy Corre Macarcy Madre mía Macarcy Te está yendo velocidad Macarcy Madre mía Macarcy La pelota de Macarcy La agarran Pero viene la cuelga Macarcy Demasiado pasado el centro La recupera Erdogan Vale chicos Hay que recuperarla No Me gustaría recuperarla adelante Que es cuando Bueno Cuando estamos adelante Porque así podemos montar Una mejor contra Pero en fin Aquí no pasa nada La pelota que lleva Bonsigua A ver El equipo este Que tiene a los retirados De todas las ligas O sea Tiene Kevin Constant Que estaba en el Milán A Bonsigua Que estaba en el Chelsea No tío No quería hacer eso Hostia A ver La pelota que lleva Kevin Constant La pelota Oh Grande Lukaku Vamos a ver Vete por banda Vete por banda No Me cago en todo tío Es que Quería esperar a que se fuera De Ulofeo Y ya pasarla Pero no Aquí son más listos A ver Creo Bueno Para los que juegan En la Play 3 Creo que Bueno Será que yo llevo jugando Toda la vida en la Play 3 Y al FIFA 15 Y al FIFA de Play 3 Me había acostumbrado Pero no sé Lo veo como aquí Que es un poquito más complicado Es como más manual todo Y en el FIFA de la Play 3 Es como Sí Es complicado Si juegas en Leyenda Por ejemplo Pero Aquí veo que es un poquito más No sé por qué O sea Como que son más listos los jugadores Por ejemplo Eso de abrirla Da igual que esté en Leyenda En el nivel que sea Que podía hacerlo O sea Podía esperar Aguantarla un poquito Y luego abrirla Pero Nada Se acabó la primera parte Parece ser Sí Se acabó la primera parte Chicos Y No sé si vamos a penaltis Si quedamos 0-0 Bueno La verdad es que no tengo mucho gol Yo todavía El Torino parece que se puede clasificar Para la final Porque estas son las semifinales Así que nada Espero que si gana el Torino Bueno Es el equipo como más flojo ¿No? De todo este torneo Pues nada Sería muy OP Aunque no me fío yo Porque es que todavía Me estoy acostumbrando Y todavía tengo que ganar este partido Que me estoy dando como que he ganado Ojo, ojo Ojo Uf No es penaltis Madre mía La entrada esa A los Rafael No tío Vale Hay que concentrarse Hay que concentrarse Y la pelota que lleva A la espera de nuevos fichajes Hay que concentrarse A la pelota que lleva Gilmaz Cuidado con la pelota de El Creo que es turco De hecho Gilmaz La va a colgar Alex del Galatasaray Ojo le ha ido a palo Muerto Gilmaz ¿Otro Gilmaz? O es el mismo Más ni idea Ojo El palo Y creo que se la paró Howard de palomita Y creo que es corner De hecho No Madre mía Dio al palo ese tiro Y me Me pareció que dio un efecto Como que la paró Howard No hizo un extraño el balón A la pelota que lleva Ross Barkley Hay que jugar un poquito Ahí al ticket acá Lo que pasa es que los equipos De la Premier Juegan así a lo directo A lo a tope Y a Dios ¿Sabe? Es como que Los equipos de la Premier Son los típicos equipos Que no se paran a tocarla Son los equipos que van Hacia adelante Al ataque total A tope power Y es más o menos Lo que es el Everton Espero que con el FIFA No sea igual Bueno Espero que sí Porque en realidad ¡Uh! ¡Uh! Madre mía La pelota para Lukaku Está solo Está solo Lukaku Está solo Lukaku ¡Uh! No me lo puedo creer Es que lo sabía Estaba viéndolo Desde que estaba solo O sea Las fáciles no las metemos La pelota de Deulofeo ¡Uh! Recupérala Vamos Neymi Pégale Ney Smith ¡Ojo! Gol, 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 gol Leighton Baines Para adelantar al Everton Después de la que falló Lukaku Después de la que falló Ney Smith ¿Cómo la recuperó Ney Smith? Y le pegó Le pegó bastante bien Ney Smith La verdad Pero El parón del portero Y luego el remate de Baines ¡Qué golazo del lateral! El zurdo ¡Madre mía! Le pegó bastante bien Ney Smith Perdón Ney Smith De este Baines Y el portero casi se la para De hecho ¡Madre mía! Bueno De hecho me gusta que El equipo vaya a tope La verdad ¡Uh! Madre mía El palo del córner Vale Haremos como que eso No ha pasado Porque es que Si no ahora mismo Estaría tirado en el suelo del dolor A menos de que no tenga Bueno Vamos a dejar el tema Porque me estoy yendo por las ramas Eh Sí Tenga o no tenga Eso duele A ver La pelota que lleva Y recupera Casi la recupera Ahí Lukaku ¡Uh! Vale nada Ganamos chicos Ganamos de momento Y hay que aguantar el resultado La verdad que El tema de la defensa Nos va bien de momento Porque no sé Me parece bastante buena la defensa De hecho Nos han metido un gol Solo Y bueno Solo nos han metido un gol En tres partidos De momento Está bastante bien Para el Ser el Everton Y hemos jugado Contra el Olympique de Marsella Ah bueno Nos han metido goles Pero claro Yo hablo de los partidos No simulados Ojo la pelota Para Lukaku Oh madre mía Que jugada Que jugada La pelota Lukaku Se va Lukaku Aunque tú deberías estar al centro El remate El remate otra vez Y gol 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 No sé Quien metió Creo que fue Neismith Para el 0 a 2 Que jugadón Del Everton Chicos Que golazo Es que fue un golazo Por la jugada No por el gol en sí Que también fue un buen gol A ver Lukaku Debería haber estado al remate Pero claro La jugada empezó así Y no había otra forma De seguirla El remate de Olofeo Muy bueno por cierto No es un jugador Que remate muy bien de cabeza Pero en fin Y luego bueno Estuvo en su sitio Neismith Y metió el gol Pues nada 0 a 2 chicos De momento Y Estamos casi Por decirlo así Clasificados Para la final Del torneito amistoso En fin La pelota que va Bonsigua Que bien chicos Que bien Que bien Estoy bastante contento Porque el equipo Empieza a funcionar Empieza La maquinaria Empieza a estar en funcionamiento Y eso era algo Que me preocupaba El tema de Se me acostumbraba Más tarde que pronto Al FIFA 16 Pero no Vemos que el equipo Tampoco es malo A ver Por cierto Sé que no viene No viene al tema Pero El modo de guerra De lo voy a subir Muy a menudo Lo que pasa es que Ahora mismo Estoy en el principio Y El modo carrera Del Everton Al ser un modo carrera Live Pues tengo que grabarlo Todo en live Y bueno Los vídeos Son más largos Y tal Tardan un poco más En subirse Entonces Me lleva un poquito Más tiempo Que los demás Pero en fin Está lo mismo Voy a intentar subir El modo carrera De lo voy a subir También muchísimo También muchísimo O sea Es un modo carrera Que No 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 Muy bien Howard Que porterazo Eres Eso Y el modo carrera Del Oviedo No lo subiré tanto Como el del Everton Porque el del Everton Es un modo carrera Diario Y el del modo carrera Del Oviedo Va a ser un modo carrera Que alternaré Con el modo carrera De Kevin Niso El nuevo jugador O sea El nuevo El nuevo Virtual Pro Del canal O el modo carrera Jugador Como le quieran decir Entonces Oh Madre mía Vale Vale Perfecto Barkley Que grande Que grande Chicos Estoy flipando Como estáis jugando Hoy de verdad Como estáis jugando Hoy la pelota Para Nesmith Nesmith se va Yes ¿Por qué te la quitan Uff No Oh Madre mía Madre mía Yes Gol Madre mía Qué golazo Lo que pasa es que Qué pena que no le he metido De Ulofeu Gol de Nice Mis chicos El 0 a 3 Qué error del portero Por cierto Pero Yo si hubiera metido De Ulofeu Me levanto y le aplaudo Porque el recorte Le di a tirar Vale Lo reconozco Le di a tirar de primeras Pero después Recorté Madre mía Si hubiera metido De Ulofeu Me hubiera gustado demasiado 0 a 3 chicos Bien ¿Cuánto llevamos de episodio ya? 20 minutos No más o menos Vale En 10 minutos No es que acabemos Bueno en fin A lo mejor Termino en 40 minutos Y no No es lo que tengo planeado Es que los partidos Siempre lo alargan un poco El capítulo ¿Vale? Y claro Como cada episodio Tiene un partido En fin La pelota Aunque el capítulo pasado No tuvo partido ¿Verdad? O si tuvo Si creo que si tuvo En fin La pelota que lleva El Trans El equipo turco 0-3 0-3 Madre mía Hemos ganado Con comodidad Y además Ellos bueno Estuvieron la primera ocasión Clara del partido Que gracias a mi defensa No nos metieron En la pelota De McCarthy Sí Uh Madre mía Madre mía De Gol Vale Pensaba que era Naismith Pero no ¿Cómo voy a confundir A Naismith Con Lukaku? No tiene sentido En fin chicos Gol de Lukaku 0-4 Que partidazo Del Everton O sea El equipo ya empieza A encajar Empieza a tener La maquinaria En funcionamiento Empieza todo A encajar El puzzle Del equipo En sí Porque el primer partido Bueno Ganamos 4-1 Pero después El del 0-0 Me dejó bastantes dudas Pero este Me ha encantado Realmente Tenemos una contra Bastante brutal Hay que decirlo Este Tridente Naismith Lukaku Y Deulofeo Bastante bueno Que pena que Ross Barkley No esté dando Mucho la talla Porque apenas Ha aparecido en el partido Pero Lo que es Naismith Lukaku Y Deulofeo Me está encantando Realmente Así que Se estrena Lukaku Por cierto No he hecho ningún cambio Fallo mío Porque podía hacer 6 cambios Y no he hecho ninguno Así que Chicos Se acabó el partido Ganamos 0-4 Que baño Le hemos dado Al equipo turco Este Al Trap N Sport No El Trap N Sport A ver si lo digo bien El nombre ya Así que nada chicos Vamos a seguir Con los fichajes Creo que hice alguna oferta No, no hice ninguna Puse muchos en preselección Pero no hice ninguna oferta Hicimos 9 tiros O sea Fue muy bestial Y ganó el Torino Nos tocó el equipo más fácil A priori A ver 0-4 Me encantó Me encantó Y creo que nos dan Algo de dinero ahora ¿Verdad? Y ya luego nos dan Los 9 millones ¿O cómo va esto? Sé que me dieron 2 millones Al terminar el torneo A ver Premio al torneo O no Ah sí Premio al torneo 3 millones Madre mía Es que esto es una Mertens 22 millones Pero tiene 28 años Zapata Morata Morata es bueno Pero no sé cuánto puede costar Y se cuesta mucho A ver Sao Me lo han recomendado A Sao también Joder Qué bueno es La verdad Es bastante bueno Pero le falta definición ¿No? Balotelli Está cedido Vale Palacio Di Bala Vale Nada Esto fuera Esto fuera Y oferta de la pasión Aceptable Vale Vamos a ofrecer Por Rubén Neves Vamos a ofrecerle pues Ofrecí a Osman Pero claro Puedo ofrecer a otro jugador También No Tampoco lo veo muy loco Es que tiene 74 y media A mí personalmente Me encanta Y si ofrecemos A Maguidi No es que Maguidi Me gusta A Pienar Pienar ¿Sabéis lo que pasa con Pienar? Que tiene 33 años Y va a empezar a bajar Así que Lo siento Pienar Me duele Me duele más a mí que a ti Me duele más a mí que a ti Por favor que lo acepten Porque joder Pienar es bueno Sí Tiene 33 años Pero Pienar me acuerdo De hecho Bueno yo sigo el fútbol Desde hace años Y en la Copa Confederación de 2009 A mí No sé Pienar me pareció un jugador Bastante bueno Vale pues nada También A ver Quería mirar una cosa Y ahora que Pusimos un montón de jugadores Aquí en preselección Si no mal recuerdo O no están aquí No verdad Están en preselección A ver Preselección Aquí está Mi preselección A ver chicos Estos son los jugadores Que nos interesan En simpan Un portero ¿No? Que era lo in ¿Cómo decirlo? Lo imprescindible aquí Bueno Estoy entre Este hombre Y ya no Oblak Pero claro Oblak es mejor que Rulli Eso sí es cierto Es verdad Habíamos ofrecido por Oblak A ver si nos responden Vale Gabriel Sería un buen central Gabriel eh De hecho Lo que pasa es que la media No es nada del otro mundo Tampoco Yuri Tiele más Que se ha rapado más O no Bueno siempre ha tenido el pelo así En fin Me dejo de liarme GC 12 millones Mertens Gastón Pereiro Maxwell A ver Maxwell Cornett No es malo Pero claro Tampoco es nada del otro mundo Con todos los delanteros que tenemos Ben Yedder Ben Yedder es bueno eh Ojo Bueno Es buen delantero Sí, sí Es verdad Pero no se No destaca en nada Es normalito Tiene mucha Bueno Tiene definición buena Tiene todo bueno Pero no destaca en nada No es que tenga 90 en velocidad Ni nada así Y Baxuayi Que es bueno también Pero cuesta 11 kilacos Jonathan Cayeri Vale Vamos a esperar a pasar hasta el partido Y espero Espero que lo juguemos en casa A ver si nos Por favor que nos respondan Ya por Black Ahí Dime que ese es de Black Dime que es otro Black Por favor Sí, ¿no? Inaceptable ¿Cuánto quieren? 20 Oh, tío Al final creo que Rolly No va a ser mala opción O sea Todo esto Por los porteros Nos están pidiendo Una pasta gansa A ver Hemos recibido una oferta Por Pienar Claro Bueno Voy a dejar Que espere la oferta Y luego responderé Mientras que me respondan Por lo de este hombre Por lo de A ver Me han recomendado más porteros Por lo de A ver ¿Quién era? Rubén Neves Eso Eso Que no No me salía el nombre A ver ¿Qué más jugadores Me han recomendado En plan de porteros? Es que me han recomendado tantos Que Rugani No Rugani es central Me han recomendado Lodeiro Lodeiro Que este jugador No he oído mucho hablar de él Creo que es Uruguayo Corríjame si me equivoco Lodeiro Nicolás Lodeiro Aquí está Y es uruguayo Efectivamente Pero no No porque Creo que de mi centro Vamos bien y todo Vale A ver Más, más, más Di Roberto No Diego Martínez Tampoco bruma Giorgia ¿Quién es este? Giorgia A ver Gior Creo que solo haber un jugador que se llama así No, Giorgia Giorgia Aquí está A ver Uh Vamos a Vamos a ponerlo aquí en preselección 21 añitos Cruzeiro Uruguayo Tiene pinta de futura promesa, ¿verdad? Ramiro Guerra Andrés Cuba Jonathan Vale, este ya lo conté Edwin Cardona Rufier Y aquí hay un portero que Ah, había uno que se llamaba López O algo así, ¿no? Eh, López A ver, no ¿Cuál era? Eh, lo tenía aquí apuntado ¿Dónde está? Eh, vale Ah, por cierto Dani Ceballos Dani Ceballos Que tiene que estar por aquí Aquí Dani Ceballos Vale Vamos a ponerlo aquí en preselección Uh, termina 12 meses Pero claro Creo que como es Tiene menos de 21 años No puede negociar con él Pero bueno Eh, el caso A ver, ¿dónde está? Tenía aquí el El portero ese Que Loris Perdón, Loris Aquí está, Loris Creo que es portero, ¿eh? A ver, Loris Dime que es portero Plit Aquí está Uh, este no tiene mala pinta Vamos a añadirlo a preselección Que me lo han recomendado También muchísimos Y no me acordaba Eh, Carrillo A ver, Carrillo es de Ah, Fabiño Fabiño Este Fabiño Eh, que tiene buena También me han recomendado Pacheco Pero creo que Pacheco Ya no está glitcheado, ¿no? ¿Cuántos Fabiños hay? Vale, vamos a añadirlo a preselección Y Lo dejamos ahí Pues nada Eh, espero no terminar el capítulo Sin fichar a ningún jugador Porque me dolería en el En el corazón A ver, el otro jugador Héctor Belleri Héctor Belleri Eh, aquí está Aquí está Bien Héctor Belleri Lateral derecho A ver Que lo observe Y añadir a preselección Pues nada Perfecto, chicos Eh, una cosa os digo Que si no me ha No he hecho ningún fichaje Antes del partido del Torino Lo simulo O lo simulo O lo juego Y subo una hora de capítulo Es que lo tengo decidido Vale El Torino Hostia, puta Eh, dime que es en casa Para el juego Es en casa Yo digo El equipo que está a la izquierda Es el equipo que juega Entre comillas En casa Aunque en realidad no es así Es un campo neutral Chicos, por favor 9 millones Fichajes nuevos No puede quitar el puesto Perfecto 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 Hostia 3-1 Y ganamos los 9 millones Si no es que Nos dan ahora 5 Y entre todos se suman Espero que No, que nos den 9 millones Permio el torneo ¿Dónde está? Eh Ah, 4 millones Pues sí Nos dieron 2 millones al principio Después de traspaso Por James McCarthy Eh Hostia No No, no Porque tiene 80 de media 24 años No, no tiene sentido hacer esto Vale La cosa es que No nos aceptaron por pienar Así que Te vas a Bueno, vamos a hacer una contraoferta Vale A ver si podemos sacar Al menos un No sé Algo por él ¿Qué os parece? Eh ¿Qué os parece? Esto No No es ni lo que vale Vale 100.000 euros más Y yo Os doy esto En antes O sea Lo estoy regalando Ni siquiera es tan transferible Vale Pues nada Vamos a pitar a Rubén Neves Por lo que vale Y se acabó O sea Vamos a dejarnos aquí De De ¿Qué rollo? Restablecer Y vamos a ofrecer pues Pues 6.000 No Esto Entre 5.600.000 Y 6.600.000 Pues No sé Yo lo veo bien A ver Gareth Barry El futuro de mi carrera He estado pensando Tal ¿Qué has me costado más? Eh No Barry no me joda Porque si no te vendo O sea Si no te vendo Eh ¿Qué me dijiste tú Makid? Me gustaría pedirte Makid tiene 29 años También No sé Creo que hay que hacer Un pequeño Un poquito de limpieza En el equipo De oferta de traspaso Joder Nantes Un millón Vale Sí Venga Fuera No 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 Es que está chupando banquillo Y es como tener ahí A ver En antes Venga Vale Sí Sí Me han ganado ellos Lo reconozco Pero es que necesitamos dinero Y Pinar pues tiene 33 años Va a bajar de media A ver ¿Qué tal? Por aquí Fabiño Vale Bueno Fabiño Vale Hasta ahí llegamos todos Pero Dime el precio Es lo que realmente me importa a mi hora Ojo Quintero este es bueno Hostia Está cedido Joder Te hacía yo que me sonaba mucho Y me sonaba mucho de lo porto Bueno del porto ¿Vale? Un suscriptor me dijo que La caseta no se ha ido del Lyon Porque él no se quiere ir O sea Porque está a gusto y tal Y no se quiere ir Gracias por decirme esas cosas Porque yo son cosas que desconozco a veces ¿Sabes? Entonces Está bien saberlo A ver ¿Cuánto tiempo de capítulo? Joder Siempre me alargo un huevo ¿Eh? El Gale ese Le quitó una liga al Liverpool O sea Me acuerdo que estaba viendo El partido del Liverpool Crystal Palace De hace dos temporadas Cuando Luis Suárez jugaba Y me entró en el segundo tiempo Y me metió dos goles El Liverpool iba ganando 0-3 Y al final quedaron 3-3 No sé No sé qué hago contando esto Pero lo estoy contando Me han recomendado a Welbeck Pero Welbeck ¿Sabes lo que pasa chicos? Que Va a estar carísimo O sea Lo sé yo O sea Va a estar súper caro Vale Vamos a fichar chicos A A ver ¿Por qué no ofrecimos antes? ¿Por O'Black? No ofrecimos por Bueno Quiero que me digan primero Cuánto Cuánto vale todos estos jugadores Que tengo en preselección Que la verdad Me interesaría muchísimo Vale 25.000 Todo lo que tú quieras Sí 4.000.000 Sí Jugador de rotación Tampoco te explicas Rubén Neves Porque tiene 18 años Y vienes al Al Everton Nada Bueno Esperaremos a que nos manden Pues no sé Un informe De cómo son estos jugadores Que he puesto en preselección Y tal Vamos a ver Venga Leer Por vendido Informe final Sobre Timo Werner Vale 3 millones Hostia Hostia Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Timo Werner A ver Tú 10 millones Está bien Está bien Está bien Me gusta de hecho Me gusta Portor Alemán Loris Kairus Lo habéis oído O sea En fin Esto me pasa por dejar el móvil encendido Mientras Grabo La próxima vez lo voy a pagar A ver Estos son los jugadores que tenemos En preselección Vale 8 millones Este hombre Rubén Neves Que está casi fichado Bueno yo chicos Os lo digo en serio Tiro por lo original Por este hombre Tiro por este hombre O sea Me parece un fichaje muy rentable Vamos a ofrecer aquí 14 millones Como nos pidan 30 O algo así Lo descartamos Y fichamos a Rulli Clarísimo A ver Dani Ceballos Nos han dicho cuánto cuesta Es bueno Dani Ceballos Y a ver Este jugador El Georgian Bueno No parece tan bueno Como lo pintaba el de fuera Pero es buen jugador Y una tan callera Y ver como 4 millones Bueno tampoco es tan bueno Y Timo Werner Creo que se va a venir Se va a venir Porque me parece Me parece viable Perfecto Vamos a ofrecer aquí Otro milloncito Un poco a poco Y después que me pidan Pues lo que yo vea O si no puedo ofrecerle Un jugador mío también A ver Sieler 14 millones Y Yo Black Pues 19 kilos Bueno no está mal Y Gese Gese es que no lo voy a fichar Realmente creo que no vale la pena Ficharlo Bueno Os imagináis A Gese y a Deulofeu Sería Una delantera Bastante buena Al que si voy a fichar A Gese en Bolo Porque no se le tengo ganas A Gese en Bolo En el buen sentido Vamos a ofrecer aquí 9 millones A ver que tal A lo mejor huele Si huele 18 millones Perdón 18 años 76 de media Estamos haciendo un equipo La verdad bastante Bastante bueno Y tiene más A ver 10 millones Y bueno Tiene más A mi me gusta Y el otro que creo que se va a venir Es Ceballos Porque me gusta Me gusta Ceballos Lo que pasa es que tengo muchos En la misma posición Vamos a ofrecer aquí 3 millones Aquí 2.000 Perfecto Es que Así con la tontería Tenemos 30 y pico de millones 30 y pico millones Y joder Está bastante bien Informe final Si, si, si Vale Si, ruptura ¿Qué? Joder Y nos hemos quedado Con 970 Esto siempre me ha tocado La verdad bastante la moral Tío, Pienar Eres un Vale Vale Pienar Vale Pues nada Yo contaba con el dinero de Pienar Así que Pienar a la calle O sea Ya me da igual A la calle Total Es que Pienar Te pone de bobo Como si Bueno Es que encima Se va la temporada que viene Sin algo fresco Vale Vamos a añadir a transferible Y lo metemos por lo que sea Por un millón Por dos Así nos quitamos sueldo Hostia Así nos quitamos sueldo Y nos quitamos un jugador Y nos dan un poco de dinero O sea Es que son todo ventajas Es que Más va a desmejorar Pienar Oferta de traspaso Por alguna con él No Bueno No sé Vamos a dejarlo ahí a la espera Fuerta contra 2 aceptada Y primer fichaje de la temporada Sí señor Capítulo 3 Del modo clara del Everton Primer fichaje Llega Rubén Neves Perfecto Perfecto Vale Más cosas No Solo que quieren hablar Joder Solo que quieren hablar conmigo Para decirme No es que quiero minutos Y tal Vale Eso nada Eso nada No pasa nada Actualización de Inglaterra Charly Skook Y O Por Pienar Perfecto Perfecto Fuera 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 Pienar Fuera Como Me digas que no quieres el contrato No por favor O sea Que clase de insultos Vale Con E Vamos a hacer una cosa Vale No Granada Mejor dicho Esto O lo tomas O lo dejas Te estoy ofreciendo Pues casi el precio Que vale Uh Vale Esta no lo había visto Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Porque por 200 mil euros Tampoco nos vamos a poner Aquí Pues nada Oferta de traspaso 15 millones Por embolo Venga Hombre 15 millones O sea Si vale 8 Bueno Nos están pidiendo menos del doble Pero Vale Venga Es que ya hemos vendido a Konea Así que vamos a Ofrecer lo que nos piden 15 millones Podríamos intentar comer Vamos a ponerle Venga No se pongan Tampoco 11 millones Que no está 11 milloncitos Y tirando Ya les ofrezco 3 más Es decir A lo mejor aceptan Con la misma El Atlético de Madrid Ya se ha gastado 100 millones En el FIFA No Bueno Rechazar oferta Porque ya Haruna Konea Ha fichado Por este equipo Espero que no rompa El tema del contrato Porque es que Si no Ya Es una Es un fail Muy bestia A ver Ofertas Todos piden más Bien Gracias Uno que acepta Joder Madre mía Lo que piden Sueldo este hombre Vale Podemos apreciarte Pues lo que pide Pero vamos Que te estás quedando Todo el sueldo De la plantilla Vamos a ponerte Bueno Porque va a ser bueno Tampoco voy a dejar A Howard ahí tirado Aunque le tendría Que haber puesto claves Pero bueno Si por final Ya aceptamos Vale 5 millones Pues no pasa nada Ofrecemos 5 Podríamos probar comer Bueno vamos a ofrecer 5 Y nos ahorramos ahí 500 mil euritos Quiera que no A ver En Real Betis Pues ofrecemos 6 millones Vamos a ofrecerle Pues 4 900 Ya es algo más ¿No? Algo Vale Que vale 5 millones Ok La verdad Que Les estoy ofreciendo Menos de lo que vale A ver Nos están actualizando Espero que no empiece la liga Antes de que Fiche yo a alguien Oh Pues mira Nos aceptaron Vaya por Dios Pues nada Fíjense Ya ha fichado Ya ha fichado a Ceballos Y Le voy a poner Jugador de rotación ¿Vale? No lo voy a engañar tampoco Aunque si me rechaza Pues lo voy a tener que poner Bueno No, no quedó Pues nada Fichamos aquí también En bolo Madre mía Parece que hemos hecho Todos los fichajes de la plantilla En un capítulo Aunque se va a hacer Súper largo O sea El vídeo que iba a hacer Para las 4 Va a ser para las 8 A ver Vamos a ponerle Bueno Porque va a ser el suplente De Lukaku Va a ser el suplente de Lukaku Y para la temporada que viene Va a ser Bastante Bastante importante Vale En la sección de Francia A ver Ansoni Masonial Bueno ¿Para qué me traes esto? O sea El otro fichaje que tengo en mente Es Fabinho Lo que no sé si me va a dar Voy a dejarlo ahí en Perselección Pero es el próximo O sea Tendría que meter a alguien No sé lo que tendría que hacer Me queda por fichar al portero este ¿No? Bueno Me queda todavía por aceptar Vale Sí creo que han aceptado ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué? Porque sí Y no creo que me convenga Tío A ver Este quiere más sueldo Es que Mira Te voy a ofrecer 100.000 No hay más Es lo que hay O sea Y te estás quedando con mucho ¿Eh? Diría yo Dios ¿Cuánto cobraba con APNAR? Porque fíjense Todo lo que ha subido el sueldo A ver Esto es lo que te ofrezco Te estoy ofreciendo Una bestialidad de pasta Es que Madre mía Esto Esto de que los jugadores No quieran cambiar Es De verdad Oferta de traspaso aceptada Eh Bien Timo Timo Warner Lo único malo De este Lo que estoy haciendo Es que estoy fichando Medio centro izquierdo Bueno a medios izquierdo Y claro Quiera que no Tengo muchos ya Pero en fin ¿Cómo te pasas? Es decir Que el Stuttgart Tampoco es tan peor Como el Everton Me estás pidiendo casi Más del doble De lo que cobra Vale Vamos a dejarlo así Cuatro años Ok Muy bien Creo que me dará para todos Creo Anteo sesión de Italia Nada Lo dejamos así Vale Perfecto ¿Cuánto dura el capítulo? Madre mía Cuarenta minutos creo O algo así Está siendo muy largo Y partido contra el Watford Dentro de poco Vale Muy bien Aceptamos ofertas Fichamos A En Bolo Once milloncitos Fichamos A A ver Fichamos a Dani Ceballos Y creo que no nos va a dar Creo O si Os notará Pero justito Lo que es justito Uff Por favor Que me acepten ya Que me acepten ya Que si no llega el partido El Watford Y no quiero que llegue Fuerte traspaso Por Ah si Fuera Fuera Porque No vas a tener minutos Si quiero Pues te recupero Adversación de Inglaterra Harry Kane Hostia Harry Kane Podría haberlo fichado ¿Dónde está Harry Kane? Podría decir Harry Kane A ver como es Harry Kane Joder Es bastante bueno Le falta Un poco de velocidad Pero lo que es Es bastante bueno Harry Kane La verdad que este jugador Ha salido de la nada Porque la temporada pasada No lo conocía ni Dios Y empezó a meter goles Y ya empezaron a conocerle Oferta de traspaso Vale Buf Dios mio Me dará Es decir Yo creo que si Me costó 14 millones Y este Uff Justito Justito no da Justito no da Vale chicos Hemos llegado al punto En el que nos hemos costado Todo el dinero Toda la pasta Así que Bueno Primero no quiero alargar más el capítulo Justamente diciendo Que no quería alargarlo Y al final se va a hacer más largo que nada Vale Hemos llegado al punto En que hay que vender Vamos a mirar Todas las posiciones que tenemos Tenemos Cuatro porteros Howard Robles Lo que pasa es que se va a quedar Este Robles Porque claro La temporada que viene No se sabe si se va a quedar Howard Aunque Podemos intentar venderlo Venga Intentamos venderlo O sea Da igual Funes Mori Se va a quedar Porque es joven Y todavía tiene futuro A ver Más Más Uleman Es bueno A ver ¿Quién podemos echar aquí? No Es que Todos los que quedan A mí me gustan Realmente Oviedo Me gusta Oviedo Madre mía Me pasé demasiado fichando Creo Podríamos aquí fichar No Vale Parece chicos Que aquí se acabó El mercado O sea No es por nada Es que no me queda Ya para Para más O sea A menos que me hagan Una oferta extraordinaria Por Lukaku De esas que son 50 millones No creo que fiche a nadie más Pero Pero vamos a ver De momento chicos Ya el mercado de traspasos Ha acabado Ha acabado bastante pronto Pero es que quería hacer un fichaje Quería hacer un fichaje Al menos este capítulo Y al final ha acabado siendo Todos los fichajes Así que Chicos lo siento El capítulo se ha hecho más largo De lo normal Y No quería que fuera tan largo Pero en fin Que se le va a hacer Así que nada Recuerden que a partir de mañana Se iba a hacer por los 10 a las 4 Hoy fue un día especial Se lo podría decir Además que el capítulo Ha sido súper largo Así que eso Recuerda seguirme En mi redes sociales En Facebook Y en Twitter Que están justo abajo Aquí en la descripción Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós